Hola que tal gente de youtube me presento una vez más mi nombre es Poxo y estamos de regreso con un nuevo video para el canal Y bueno gente estamos aquí en una pequeña como video reacción barra opinión acerca de la nueva explosión de Windy Gear Que de verdad no tiene reparo con todo lo que ha hecho esta mujer Se ha vuelto a salir totalmente de control y pues bueno vamos a ver que es lo que tiene que decir en este video He tratado de más o menos no ver absolutamente nada del clip para no spoilearme he estado dejando aquí que cargue un poco Porque mi internet está lamentablemente un poco lento entonces pues bueno tuve que tardarme un poco en hacer este video Pero bueno al parecer me comentaron que empieza a partir de aquí dejan un mensaje Windy se queja de los bots y dice que todos joden su vida y carrera Que bueno ya sabemos perfectamente que la única que se jodió a sí misma pues fue prácticamente ella Y pues no encuentro tanto de donde podría ella incluso defenderse ¿saben? Entonces pues bueno vamos a ver que dice Tengo mi voz, para eso tengo mi voz Para eso tengo mi voz Porque si no voy a dejar que me sigan pisoteando Y que sigan engañando a todos De que ay la banearon de todos lados ¿Cómo es que sobreviví 5 años en las redes sociales? Crecí 5 años en YouTube ¿Cómo es que crezco 5 años en YouTube? En Instagram, en Facebook Dos años como partner en Facebook Gaming Dos malditos años Todo bien, sin censuras, nada Creciendo Creciendo como loca Bueno básicamente al menos hasta este momento Pues si estuvo creciendo como loca Durante sus años dorados O sea al menos en redes sociales Pero bueno básicamente era por Cierto contenido que tenía Por ejemplo todo lo que es su canal El cómo atraía nuevos viewers Que bueno básicamente todos y cada uno de aquellos De los que veían sus videos Básicamente pues son adolescentes O niños o cosas por el estilo ¿no? Sinceramente todos sus títulos clickbait La forma en la que presenta sus miniaturas Vete tú a saber que tiene que ver una foto Tan sugerente como esta con Among Us Vamos títulos incluso como por ejemplo Veamos sus últimos videos Rubius e Ibai hablan de mí y pido perdón Básicamente Pues aquí se burlan de Bueno nada más vi una parte del video Rubius, Alexby y otros se burlan de ella Haciendo un dibujo de ella básicamente En algo tipo pinturillo Otra cosa como por ejemplo La tengo peluda O sea No sé qué tipo de títulos a ese Pero vamos Sabemos lo que quiere dar a entender Y sabemos que solamente quiere llamar la atención Básicamente Ella es el estereotipo de chica gamer De chica influencer Que utiliza básicamente sus atributos Los cuales no le van a durar para siempre Y de durarle el tiempo suficiente Sus viewers tampoco van a estar con ella El tiempo que ella requiere Para poderse formar De manera adecuada en las plataformas Básicamente todos aquellos que ven Ese tipo de contenido Pues son adolescentes Niños o adultos jóvenes Que pues bueno Están como que en una etapa Urgida de su vida Y pues empiezan a buscar Ese tipo de contenido Completamente irreverente En redes sociales Pero bueno Básicamente este es el secreto de su éxito Así que la burbuja tarde o temprano Tenía que explotar Hasta su banner cambió O sea Si no toman en serio A las chicas influencers La verdad es que desgraciadamente Ella no es el estereotipo de todas Porque hay mujeres Gamers Streamers Influencers en general Tik Tokers Que hacen contenido bastante bueno Pero que simple y sencillamente Son como que Catalogadas dentro de Del mismo círculo Que este tipo de personas ¿No? Y no debería de ser así Porque básicamente Hay gente que si tiene talento Y gente que pues bueno No tiene nada que ofrecer Que hacía stream 10.000 seguidores Y de un día a otro Cuando entra cierta persona De la plataforma Me empieza a tumbar contenido De hace años Me lo empieza a tumbar De un día para otro ¿Cómo es posible? Y luego quieren engañar a las personas Diciendo que ya nadie me quiere ver Porque me banearon de todos lados Ellos mismos hicieron Que me escondan de las redes sociales Pregúntense ¿Por qué tengo esta página? Estoy haciendo stream En una página de 100.000 seguidores Teniendo una de 3 millones ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y cómo es posible Que esta página De 100.000 seguidores Tenga más viewers Que en la de 3 millones? En la de 3 millones No paso de 300 viewers Es real Los Shadowbans son reales Y los bots son reales Y quiero que sepan Que los abusan Abusan de los bots Muchos de los que están en el top Usan bots Bots de interacción ¿Ok? Se los voy a explicar Si quieren usarlos Búsquenlo No les recomiendo que lo hagan Pero yo sé que siempre Hay personas corruptas Que no les importa Compran los bots Los bots te crean interacción ¿Ok? ¿Qué hacen? Compras yo que sé 5.000 bots de interacción Subes una foto Los bots dan like Los bots comentan Los bots dan vistas ¿Qué pasa? Engañan al algoritmo ¿Qué pasa? El algoritmo te promueve Y te muestra por todos lados Y así Con bots Ganas seguidores reales ¿Ok? Eso si quieres crecer Para jugar a los demás Compras bots Y los programas Para que cuando alguien Suba una foto O cuando alguien Este en un stream Hagan reportes masivos 10.000 reportes Winnie está directo Vamos a activar el bot Para hacerle 10.000 reportes Y le tumben su directo Eso existe Háganlo Ríenlo por el maldito mundo Ríenlo por el maldito mundo Todos usen bots Bueno antes de pasar Por lo que yo veo Es ya su entrada Al descontrol total Vamos a aclarar ciertos puntos Y es que Si efectivamente Windy Gear tiene razón Existen bots De interacciones Para redes sociales La mayor parte Si no es que Casi todos los influencers Como que intentan Negarlo un poco Pero vamos Las cosas son como son Existen ese tipo de bots Hay bots Para darte vistas Que algunos Funciona bastante bien Otros no Hay que saber Como que un poco Como utilizarlos Yo no recomiendo Que los utilicen Yo los llegué a utilizar En un canal antiguo Totalmente Y pues bueno La verdad No me fue para nada bien Te cierran el canal Te quitan un chorro de vistas Básicamente le hacen Una auditoría completa A tu canal Cuando empiezan a detectar Ese tipo de comportamiento Y si detectan Que lo has usado Durante cierta cantidad De tiempo Te cierran el canal En automático Aquellos dice Hay gente Que es nueva En la plataforma Y que dice Que esto no es verdad Se los dice Alguien que ha perdido Aproximadamente Ya cuatro canales Experimentando Con todo tipo de cosas Con todo tipo de normas Que tienen que ver Con YouTube en general Y pues bueno La verdad Creo que alguien Que ya ha experimentado Suficiente Que ha mantenido Ya un canal Que si bien Tiene 10 mil 12 mil O 13 mil Suscriptores Creo que es lo que tengo Y mantiene una cantidad Tan baja de vistas Pues bueno Te puede dar Cierta razón Del por qué En este caso Pues yo dejé La plataforma Durante cierto tiempo Y pues eso fue Lo que me jodió Pero al menos Con el tema De los bots Y el tráfico Vamos a decirlo Sintético Auto Autoinducido Por así decirlo Pues no No funciona De esa manera Otra cosa Está culpando A Ari Gameplays Quiero Creer que es una Referencia hacia ella Pero Bueno Cuando menciona Que le empezaron A tumbar contenido Pero no creo Que haya sido Ella como tal O mejor dicho No creo que sea Ella Ari Gameplays Durante cierto tiempo Incluso intentó Arreglar la enemistad Con Windy Windy fue Básicamente La que no quiso Arreglar las cosas La que quiso Seguir como que En la misma posición Y pues bueno Básicamente Si tiene Lo que tiene O le pasa Lo que le está pasando Pues ya es Asunto totalmente De ella Se hizo lo posible Porque arreglaran Las cosas Y ella no quiso Básicamente Porque entre más Polémica genera Al menos en ese momento Pues mayor tráfico Generaba para sus Redes sociales Más contenido Hacía Crecía mucho Más rápido Y pues ahorita Eso es algo Que ya no le está Funcionando Su canal Literalmente tiene Vamos a compararlo Un poco con el mío Yo tengo Trece mil suscriptores Actualmente Y llego por ejemplo A las cien vistas Cuando me va Pues más o menos Me llego a las A las cien vistas Entre las ochenta Y cien vistas Está cada uno De mis videos Con trece mil Suscriptores Bien Ella tiene Saquen el porcentaje De cuánta gente Me veo Ahorita no la voy a sacar Que es lo que era Pero vean Ella tiene Tres millones Trescientos mil Suscriptores O sea Tiene una cantidad Colosal de gente Suscrita a su canal Que básicamente Está aquí Para burlarse De ella Y vean La cantidad De vistas Que genera Son cien mil De Ponto que De cien mil vistas El diez por ciento Sería para un millón O sea Está generando Prácticamente Casi unas cincuenta mil Vistas De tres millones Creo que En porcentaje Yo le gano En vistas O sea En porcentaje Yo le gano En vistas A esta mujer Yo genero Yo creo que De las diez mil Genero cien Ponto Yo genero El diez por ciento De tráfico De mis suscriptores Totales Ella está generando Menos de eso Yo creo que Hagan la cuenta Y creo que Si es mucho Menor La cantidad De tráfico Que ella tiene En porcentaje Quiero aclarar Con referencia A sus suscriptores Y todo es por la calidad De su contenido No importa Lo que haga Para generar Bueno Para tratar De llamar la atención Puedes poner las chichis Que tú quieras En las miniaturas Puedes hacer las poses Sexuales Que tú quieras Atraer a niños Tontos Con ese tipo De miniaturas Las cuales Por cierto Reutiliza Y que las venden Su only fans Como si fuera El gran contenido Si quieren El only fans De windy Sin tener que pagar Un solo dólar Vayan a su instagram Y ahí sube Prácticamente todo Ahí sube Sus videos Ahí sube Algunas fotos Incluso que sube A instagram Las resube A only fans O sea Que tan triste Tienes que ser O tienes que estar Como para Para Tratar de estafar Así a tus seguidores Porque básicamente Lo que hace Es una estafa Eso para mí Es una estafa Y yo creo que Nadie debería pagar Absolutamente nada Por esto Vean O sea La calidad de sus miniaturas Sus títulos Sinks por sub Y free O sea Vean A qué nivel Tan bajo Puede llegar una persona Para llamar la atención ¿Sale? A qué Nivel tiene que llegar Pero bueno La verdad es que Estas son las consecuencias De una persona Que tiene cero talento Para entretener En redes sociales Y que pues bueno Se ha valido Totalmente de su cuerpo De su físico De su estatus Incluso como mujer En la actualidad Ya que bueno Hay una revolución Total entre hombres Y mujeres Hoy en día Muy No sé Ya eso será tema De otro De otro video Pero vean Ya ni siquiera Eso le funciona Para que las redes sociales Hagan algo Están jodiendo Mi carrera Están jodiendo Mi vida Todo por lo que me forcé Lo están jodiendo Y no me voy a ir En la carga Gabriel Los va a castigar El arcángel Gabriel Va a castigar Los que usan Bo Ok Esto quería decir La referencia Porque a partir de ayer Empezaron los memes Con esta frase Del arcángel Gabriel Los va a castigar Y Windy Con toda la dignidad Que le queda Que es casi cero Prácticamente Tiene cero dignidad De esta persona Ya empezó A agarrarse De esa frase Que bueno Yo no sé Qué tan vera Sea Su autenticidad Hablando de Si lo dijo Realmente enojada O todo este show Es simplemente Un montaje Para ver Si puede Resubir Gracias a esta polémica Estoy seguro Que tarde o temprano Va a sacar un nuevo video Donde va a decir Donde va a explicar Todo supuestamente Donde probablemente Incluso se va a defender O se va a disculpar Una mamada Por el estilo Lo que hacen Los hipócritas De este tipo Y pues bueno Vamos a tener que esperar Ese video Para ver con qué mentiras Nos sale Pero vamos Ya se empezó A agarrar ella misma De esta frase De todo el bullying O la burla Que le están haciendo Gracias a este Achaque de ira Vamos Dignidad cero ya Dignidad cero No El mundo tiene que saber Lo que me está haciendo El mundo tiene que saber Lo que me está haciendo A continuación Vamos a ver Posts Que me han tumbado En las redes sociales Ok Vamos a ver Posts y Tik Toks Que me han tumbado En las redes sociales A continuación El stream de Tik Tok De hoy Me lo tumbaron Por Impersonificar Y por desinformación Y por spam Ok Mi stream de hoy En Tik Tok Me lo tumbaron Por eso Ni siquiera Por contenido sexual Ok Vamos a continuar Que más me tumbaron Recientemente Ahora si son sus fans Bueno Hay que ver De que trata Ese stream Continuemos Aquí está Mis historias de Instagram Llenas De cuentas Falsas Que ven mis historias De Instagram No porque yo compro Bots No Porque estaba usando Bots Para reportarme Mis historias de Instagram Mis historias de Facebook Mis fotos de Instagram Todo Ok Y así Con esas malitas Cuentas falsas Me están tumbando Mis historias de Instagram Me tumban Mis historias de aquí De Facebook Me tumban todo Y las plataformas Me censuran Continuemos Ok Removido Hace dos días Por contenido sexual Esto Ahí está ¿Y qué es eso? Este Tik Tok Que lo subí En mis historias de Instagram Bueno Hablando un poco Sobre ese tema Digo Este podría ser Contenido completamente Sugerente No necesariamente Contenido sexual O sea Tumbarle como que Esta historia No tiene mucho sentido Al menos Este Por lo cual Por lo que se está acusando Que es contenido sexual Yo he visto Personas que realmente Suben contenido sexual A Instagram Y a las cuales A sus historias O incluso a sus perfiles De manera directa Y No hace absolutamente Nada a la red social Yo creo que El tema De la De las redes sociales Hablando de 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 que tan eficientes Son para castigar A los que realmente Suben contenido inadecuado Es una verdadera porquería No les preocupa Absolutamente En nada A sus usuarios O sea Lo que es Facebook Lo que es Instagram Lo que es este YouTube Son una verdadera basura De plataformas Ya que No tienen un soporte real Todo se hace A través de un bot De una inteligencia artificial Inteligencia artificial Que por mucho Que la entrenes Vamos Nunca va a ser perfecta Nunca va a ser Como una Como una persona real Ya que no hay Como que una Conciencia detrás Que realmente diga Esto es realmente malo Esto no lo es Simplemente pone El filtros Y en base A dichos filtros Pues ya La inteligencia artificial Decide si censura Si baja O no baja La publicación Muchas veces Incluso aunque lo reportes La estúpida Inteligencia artificial De las redes sociales No lo toma Como algo malo A pesar de que Si lo es A pesar de que Por ejemplo He visto historias En donde se muestran Incluso desnudos En Instagram Y vamos La plataforma No hace absolutamente nada Dice que no es Un contenido inadecuado Que está permitido No sé Que tipo de excusas Darán las personas Que reciben estas quejas Pero vamos La plataforma como tal Funciona del asco Al igual que YouTube YouTube la verdad Es que Desde que la compró Google No ha hecho realmente Muchas cosas buenas Más allá de un cambio De apariencia Y todo lo que ha implementado Básicamente Fuera de lo que es El tema de la monetización Y eso Hasta eso Ha perjudicado Vamos No ha hecho Cosas tan positivas Yo creo que Quejarse de las redes sociales Antes lo consideraba Como que un poco tonto Pero actualmente La gente que realmente Vive de esto Se queja Ya teniendo ciertas razones Porque estás afectando Su trabajo Su imagen Su esfuerzo De años Y vamos Es un lío total Este tener que lidiar Con algo que no es humano Para empezar Por otra parte Tenemos el tema De los seguidores De Windy Geek La verdad Yo no justifico El hecho De que vayan Y le hagan bullying A la persona A menos de que realmente Sea una persona dañina Yo considero A Windy Geek Actualmente Como una persona dañina En redes sociales Una persona que no debería de estar Que no merece Ni siquiera La fama que tiene Porque vamos No ha hecho más que Cagarla en todo sentido ¿No? Polémica Tras polémica Solamente para crecer Y crecer a base de eso Tardo o temprano Se acaba Ella ya está sufriendo Las consecuencias Y está más que merecido ¿Sale? Yo creo que si Windy Geek Quiere seguirse manteniendo De todo esto Lo que realmente Debería de hacer Es dejarse de estupideces Dejarse de niñerías Dejar de Ella es una señora Maldita sea O sea Ella es una treintona Este Que sí Tendrá buen cuerpo Y todo lo que tú quieras Pero es una persona Que ya debería comportarse De manera diferente Debería ser Una influencer Que de alguna forma Debería de pretender Ser más un ejemplo Para los más jóvenes O las personas Que lo ven Que una persona Que les enseña A cómo no deben De hacer las cosas Una persona Que actualmente Es objeto de burla Es objeto de De censura Es simplemente Rechazada Totalmente incluso Por su propia comunidad Antes salía incluso En periódicos Como una de las influencers Que logró llegar Al millón de suscriptores En su país Que es Creo Panamá Panamá Este Y ahorita Te apuesto a que Es incluso Se la piensan Para invitarla Por el tipo de imagen Que ella proyecta Hace poco Tuvo incluso Una entrevista Con Cristinini Una influencer De Una streamer De Twitch Que básicamente Le hizo Pues Una entrevista Y ya realmente Yo creo que la gente Que la invita Actualmente es más Para generar algo De polémica De Oh Windy Geek Va a estar aquí A lo mejor Habla de algún tema Este Picante O algún tema Este Salseante ¿No? Para Para todos sus seguidores Y eso Atrae views Es una realidad ¿No? Atrae views Pero atrae views Al programa De Cristinini Y hace más conocida Y hace más conocida Por ejemplo A esta chica A este streamer Que a la propia Windy Geek A la propia Windy Geek Más que ayudarle Le perjudica Todavía más Porque queda Como una mitómana Una ardida Y pues una persona Que no está capacitada Ya para estar En redes sociales Digo No es como que se necesite Mucha capacitación También ¿Verdad? Pero Vamos Necesitas un poco De cerebro mínimo Para Para pensar Dos veces En lo que vas a hacer Lo que vas a decir Y lo que vas a subir Eso Me lo removieron Por contenido sexual ¿Ok? Como cuatro Cinco veces a la semana Me están tomando Cosas así Chale Me humillo Ay no Ok Eso si quieres crecer Había puesto una canción Y bueno señores La verdad Pues ya como conclusión Realmente Windy Está recibiendo Lo que se merece Ya murió de Facebook Ya murió de YouTube Ya murió de Twitch Y ahorita está En lo único que le queda Que es su TikTok Y creo que Las normas de restricción En TikTok Son mucho menores Que en otras redes sociales Yo considero Que va a ser un poquito A menos de que realmente La riegue de manera monumental Va a ser un poco complicado Que la echen de ahí Pero vamos Ya no tiene relevancia En ningún lado Realmente es objeto De burla De todo mundo De todas las comunidades En general Y pues bueno Yo invito a que No sé Dejen de seguirla Dejen de Incluso acosarla Simple y sencillamente Ya no la apelen Ya no le hagan caso Que ella se hunda En su propia sangre Actualmente Y pues si ella Quiere resurgir Y quiere realmente Intentar hacer las cosas Pienso yo Debería De Disculparse De manera genuina Debería No sé Tratar de cambiar Su imagen Totalmente O sea dar Dar una vuelta De 360 grados Porque Realmente Tiene que Alejar Toda 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 la imagen Negativa Que se ha generado Durante todos estos años Y empezar prácticamente De cero Si quiere lograr algo Actualmente Pues afortunadamente Ya es medianamente Ya conocida Yo creo que podría tener Números bajos Pero decentes Si intenta Empezar de nuevo Si intenta Ya no meterse En polémicas absurdas Si pide perdón De manera Honesta Y pues bueno Imagínense a Windy Girk En un stream Jugando Fortnite Con Ari Gameplays ¿No? A manera de Hacer las paces En un stream Con Ari En un stream Con Juan En un stream No sé No sé a cuántas personas Más afectó Con Dilantero Por ejemplo Yo creo Que eso podría Darle cierto empujón Todo es cuestión De que los otros Quieran Y todo es cuestión De que ella Realmente se arrepienta De todo lo que ha hecho Porque Realmente Es una Persona Muy muy tóxica ¿No? Ella Se burla De la desgracia ajena Como lo que pasó Con Dilantero Se jacta de cosas Que son Terribles Para una persona En este caso Perder tu trabajo Y vamos Todo lo que le está pasando En este momento Pues es el resultado De esa actitud ¿No? De esa actitud Tan nociva Que tiene Pero bueno gente Espero que el video Les haya gustado Si fue así Ya saben que pueden Suscribirse Darle like Y compartir Abajo en la descripción Del video Les dejo mis redes sociales Para que me sigan Y pues bueno Esto ha sido todo Y hasta pronto Esto ha sido todo ¡Suscríbete! Gracias.